A ver, yo no sé cómo va a ser el ritmo de... No sé cómo va a ser el ritmo de Workshop a partir de ahora con el tema de presentaciones, ¿vale? No os habéis dado cuenta, ¿vale? Pero esta semana sí que se están poniendo al día porque han explicado o dijeron a pie de página Falta hablar por terrenos, falta hablar de armas blast que ya están cubriéndolas hoy Faltaba hablar que era lo otro que iban a hacer los tanques que ya no han hablado Y se supone que otro día van a dedicar también a los monstruos, ¿vale? Hoy vamos a hablar acerca de las armas blast, las armas de área Las armas de área, no sé si habéis jugado en sexta o séptima edición Pero son aquellas que llevaban las galletas maría, las peanas pequeñitas Y la peana gordota, no la apocalíptica, sino la gordota La de... creo que eran 12 centímetros de radio, de diámetro, una cosa así Las armas lanzallamas, las que llevaban la plantilla de lagrimilla Que yo sepa de momento, no se han modificado, ¿de acuerdo? Según el post, esto sí, lo vamos a ver en breve Hay una gran diferencia y es que por fin, por fin han visto Que, claro, intentando asemejar un poco la realidad a la ficción Si tú disparas un arma de artillería pesada, expansiva Contra una horda de bichos que se tiran contra ti Lo más normal es que mueran por narices Entonces, para combatir un poco el que tires un arma aleatoria Y te saca un 1, pues tenemos una solución Y esa solución es el post de armas blast Y dicho esto, pues lo tenemos aquí Y la maravillosa workshop ha decidido que una de las formas más fáciles y más rápidas de hacer Que la gente, pues, retire ante sus miniaturas Y también una forma de lanzarte contra las hordas Que no sé si esto va a funcionar Es las reglas de blast Que ya dijimos Esto podría ser así y tal Tira toda la pinta Pues, ala, verificado Si te enfrentas a una unidad que tiene entre 6 y 10 miniaturas Y tu arma es aleatoria El mínimo de impactos que haces es 3 Si sacas algo menor de 3 es 3 Si sacas más, pues es más ¿Vale? Por ejemplo, una granada que hace un dado de 6 impactos ¿Vale? Que tiene la regla blast O sea, la de fragmentación ¿Vale? Sacamos un 2 Bueno, pues, si sacamos contra 6 miniaturas Son 3 impactos ¡Hala! Por eso sabemos que las granadas también tienen la regla blast En la nueva edición, igual que en la anterior ¿Vale? Cuando disparamos contra miniaturas Contra unidades con 11 o más ¿Qué pasa? No tires Directamente haces el máximo O sea que si os enfrentáis contra un bicho Que haga 2 disparos de 6 dados Pues tenéis 2 impactos To majos To bonitos De explosión En este caso la granada haría 6 impactos automáticos Sí Es correcto Están diseñadas para matar a gran número Y con mucha efectividad ¿Vale? Todas las 174 armas blast y reliquias listadas Reliquias listadas ¿Os suena el bombardeo orbital? ¿Os suena esas reliquias de No, pon un área aquí y todo lo que cubra alrededor Como le den esas armas blast Pues ya sabéis eso de que hacen No, hacen 3 dados de 3 impactos que son mortales Y ya, toma por culo Máximo Todo ¿Vale? Bueno, aquí tenéis ejemplos Por ejemplo Los tiranidos El death strike Las armas deep cannon De los orejas picudas El squeak launch El El Pleg bombardment ¿Vale? O sea El todo clásico basilix La guardia imperial Acaba de subir Las acciones Ya lo sabéis Las acciones han subido La guardia imperial Bueno, pues Aparte de todas estas nuevas reglas Tenemos que deciros que Claro O sea Las armas blast En vehículos Cuando estás en combate Cuerpo a cuerpo Pues no las puedes disparar ¿Vale? Incluso si las armas del vehículo Tienen tipo pistola Estás disparando contra modelos ¿Vale? No No tiene sentido Armas blast Nunca pueden dispararse Contra ataques hechos Contra unidades que están En combate cuerpo a cuerpo O sea Que están En rango De combate cuerpo a cuerpo ¿Bien? Pues eso Ya he traducido Con esto Y la regla anterior Del día anterior de tanques Que si no lo habéis visto Os lo dejaré por ahí Por los comentarios y tal En este vídeo Estamos haciendo del directo Pues Recordemos que Si estáis trabados En combate cuerpo a cuerpo Con un vehículo Podéis disparar todas vuestras armas ¿Vale? De tipo disparo ¿Eh? Por ejemplo Imaginaos que tenéis un Le Mans Rush Y el Le Mans Rush dice Bueno, tengo tres barquillas De Volter pesado Y estoy con tres Ormangantes Trabados en combate cuerpo a cuerpo Conmigo Bueno, pues En el momento de disparo Digo Voy a disparar Los Volter pesados O los Ormangantes Con un menos uno Para impactar Porque estoy disparando A un bicho Que está en combate cuerpo a cuerpo Conmigo ¿Vale? Entonces tienes un menos uno Para impactar Por eso Bien Pero además En ese mismo momento Digo Y si da la casualidad De que consigo matarlos Pues el cañón de batalla Va a disparar Contra esa horda De Gen Steelers Que vienen a por mí Y creo que es un dado De tres disparos Con lo cual Son dos dados de tres disparos Una cosa así Corregidme si me equivoco Que hace mucho Que no me dispara Un guardia imperial Mejor dicho Directamente No quieren saber Cuanto me dispara Solo que me diga Las heridas que me hace Y yo intento salvar Invulnerables Va así como funciona ¿Qué sucede con todo esto? Hombre Nos están diciendo por aquí Si os parece bien Pues empezad a coger Vuestros tanques de batalla Vuestros monstruos Y demás historias Y estad atentos Para más información Acerca de Toda la magnífica aventura De Warhammer 40.000 ¿Qué es lo que sacamos De todo esto? Pues lo que sacamos De todo esto Es que el magnífico universo De Warhammer 40.000 Se acaba de volver Otra vez loco Porque las acciones De los De la guardia imperial Han subido Pero no solo Las acciones de la guardia imperial Han subido Sino que por ejemplo Miniaturas que Pongamos Death Guard El Crowler Ahora el Crowler Puede mover y disparar Sus armas pesadas Negativizadores Y además Si disparas El cañón bombardeo Contra Horda Pues encima Haces el máximo de impactos Y Puedes moverlo Y disparar Y si entrabas En combate cuerpo a cuerpo Que quieres trabarlo En combate cuerpo a cuerpo A lo mismo Vas a poder disparar En combate cuerpo a cuerpo Tiene más utilidades A la guardia imperial Si la guardia imperial Antes era buena Ahora va a ser la hostia O sea Ahora si o si Vas a meterte A lo mejor 6 unidades de tropa De guardia imperial Y que arma le vas a poner Mortero Que pregunta Mortero Vivan los morteros O sea que Veremos a ver Veremos a ver Si tienen negativizadores Y demás Que se ve tan bien Se ve tan bien Que hay un pequeño problema Un problema grande Con respecto a lo que es Los ejércitos Y la horda Todavía ha faltado Que hablen esta semana Acerca de las ruinas Y demás historias Veremos a ver Si obtienen Beneficios La horda Porque si no Va a ser bastante complicado Todo esto Dicho esto Pues dejadme vuestra opinión Compartid Dadle a me gusta Suscribíos al canal Y no se Haced un poco El caso a Taka Taka Ya sabéis que Taka Taka Siempre dice Las cosas importantes Y dicho esto Ya sí Sí que sí Sí que sí Devuelvo la conexión A mis compañeros Para saber su información Y si queréis saberlo Pues nos vemos En la chat del hobby Hasta luego Taka 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 Taka